El invierno ya se va, flores crecen al mirar, quiero ver quién soy. Má es un trabajo que celebra 15 años de hacer discos. Es una especie de carta de presentación donde cada canción que está incluida en ese disco representa un año de mi vida. Yo quería, tenía una gira para irme a Japón, un montón de ciudades, y pensé, bueno, lo mejor que puedo hacer es llevar un disco solo en O7, que era una locura. Hace unos años, hablando con una amiga, me explicó un poco lo del concepto Má, que no es solamente el silencio, sino que es un silencio especial, una pausa, que está antes de una palabra o de un sonido, y a su vez es tu espacio físico personal. Ella me lo ejemplificó con una cosa que, bueno, si un samurái se sentía invadido, sentía que alguien había invadido su Má, podía matarlo. Así que el silencio ese que encontré con la grabación, un poco el espacio mío, y por otro lado, hace unos años, dos años que soy madre y que, bueno, toda la vida voy a tener ese nombre. Así que, bueno, como para celebrar y para decir, bueno, estoy compilando mi carrera, me parecía que era un nombre que venía bien, que calzaba justo. Yo creo que la música, sobre todo este tipo de música, más de búsqueda, íntima o de la esencia de uno, no importa cómo la canción suene, si tiene guitarra, si tiene batería, si tiene... Mientras suene a uno está bien. Por eso creo que las canciones se fusionan y se encuentran, porque son todas hermanas, de alguna manera todas van acompañándome a lo largo de la vida, así como voy envejeciendo o voy modificando cosas, bueno, las canciones te van acompañando. Una no se da cuenta la música que hace hasta que, quizás, hasta que sale a otro lugar y tener la posibilidad de ir a tocar a Japón seguido y estar en contacto con esa gente es tremendo. Creo que somos muchos los músicos argentinos que tenemos ahí almas, oídos, esperándonos. No sé si la cultura japonesa me ha influenciado. Sí te puedo decir que me ha alentado mucho. Gracias a la edición de mis primeros discos en Japón, yo me pude comprar elementos para grabar mi tercer disco y así. Sí. Como que los primeros abrazos y los primeros alientos vinieron desde Japón. Nosotros, te digo, te hablo por mí, por mi grupo, creo que lo que necesitamos más que nada es que la gente se acerque a nuestros shows. Creo que ahí hay una cosa del secreto, ¿no?, de que se va pasando como de boca en boca. Yo siempre estoy en la canción, ¿no?, más o menos experimental, más o menos rockera, más o menos ligada a otros colores, pero estoy en la canción. Así volverás.